Vamos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo A. Vamos a suponer que estamos en el ángulo A y vamos a reconocer quién es cada cateto y dónde está la hipotenusa. Recordemos siempre que la hipotenusa es el lado inclinado del triángulo rectángulo. El lado opuesto de A es el que está frente a A y no lo topa al ángulo, que sería la A minúscula. La hipotenusa sería el lado C, que es el inclinado, y el lado B es el cateto adyacente porque topa al ángulo A. Sabiendo eso, vamos a aplicar las funciones. Para encontrar el seno de A, recordemos en el video anterior que habíamos dicho que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso sería la A, que está frente, y la hipotenusa sería la C. Para el coseno, sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es la B y la hipotenusa que era la C. Y la tangente, que era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el A y el cateto adyacente es la B. Nos queda A sobre B. Y para las funciones inversas, lo único que tenemos que hacer es, como quien dice, darle la vuelta a la función. Si esto es A sobre C, la cosecante sería C sobre A. La secante, que es la inversa del coseno, sería C sobre B. Y para la tangente sería B sobre A.